Nos encontramos en un momento diferente y muchas formas de relacionarnos han cambiado, por el cual debemos de tomar ciertas medidas y acciones de prevención y que todos debemos de practicar. Utiliza un cubrebocas cuando salgas de casa. Lávate bien las manos frecuentemente. Evita tocar tus ojos, nariz y boca. Tener la distancia social, significa mantener un espacio extra entre otras personas. Ahora te mostraré distintas maneras de saludarnos. Saludos de soldados Lanzo un beso Abrazo al aire Saludos con los pies Saludos con guiño Moviendo las manos Saludos japonés Cuando desaparezca el coronavirus, nuevamente podremos estar más cerca de las personas. Saludos con el Hijo Gracias por ver el video.